Hola, ¿qué tal, gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1172 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los siete días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en curso de podcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Santiago de Chile, en Chile, Margelín Riera. Margelín, ¿lista para la parrilla? Lista. Margelín Riera es psicóloga, mujer de negocios y emprendedora fundadora y CEO de Cake Store Santiago, pastelería y marca comercial en Santiago de Chile. Ayuda a personas amantes de la repostería a potenciar sus conocimientos y generar ingresos extras a través de sus cursos en línea, de sus cursos online. Margelín, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Margelín, de la persona, de la mujer, de la amiga. Queremos conocerte un poco más hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecida de poder contar mi historia y que bueno, que se conozca un poquito más. Sí, ciertamente soy psicólogo, me formé en la parte infantil, ejercí por tres años maravillosos que me generaron muchos conocimientos, me dieron muchos conocimientos y muchos de esos conocimientos, a pesar de que fue en el área infantil, me han ayudado también a enfrentar y afrontar el tema de la migración. Yo tengo cinco años en Chile. ¿Por qué decidí emprender en este mundo de la repostería? Bueno, la vida me fue llevando y me fue sorprendiendo. Realmente mis planes en este país era ejercer como psicólogo. Me formé bastante y me esforcé bastante por aprender cosas nuevas, para venir con muchos conocimientos. Pero la vida siempre y Dios te sorprende con sus planes y aquí estoy ahora, ayudando también a otras personas que quieran emprender en el mundo de la repostería, que quieran vivir de su pasión y quieran potenciar también sus dones, porque a veces nos da miedo y decimos no, yo no nací para esto, pero realmente es porque da miedo explorar un poco más allá. Entonces, bueno, me he tomado como eso personal de que quiero ayudar a otras personas también que puedan potenciar sus dones en el área de la repostería. Fíjate una cosa, gente de éxito, escucha las palabras de Margelín, que también le llaman cariñosamente Maggi, así que te voy a decir Maggi, amiga. Muy bien. Ok, Maggi, escuchen las palabras de Maggi, porque fíjate, a veces tenemos una idea, a veces tenemos unas metas, pero la vida nos va llevando y guiando a sitios que probablemente no habíamos anticipado, pero donde generamos un impacto mayor, ¿no? Entonces, importante eso, también tener la flexibilidad de poder adaptarse a estos cambios con actitud, con actitud positiva, ¿no? Ahora, Maggi, antes de entrar aquí en tu jornada de emprendimiento y que nos cuentes tus historias, quería retroceder en el tiempo contigo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa, amiga? Me encanta el pasticho. ¿El pasticho? Sí. Donde hay pasta, ¿verdad? Donde hay pasta, hay alegría. Y el pasticho, bueno, que es la versión venezolana de la lasaña, para aquellos que no conocen la palabra pasticho en alguna parte del mundo, ¿verdad? Es una forma única de preparar la lasaña, porque tiene ciertas variaciones con respecto a la lasaña, ¿correcto? Así es. Pero muy rica, muy rica. Mi abuelita la hacía, me encantaba. Ay, qué sabroso. Ahora sí, Maggi, entrando en tus neuronas de emprendedora, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi superpoder, mi área de mayor impacto donde puedo ayudar, impactar a más gente, es esta. ¿Cuál sería? Bueno, creo que es quizás el don que tengo y digo que tengo y me lo tomo personal, porque ya han concordado muchas personas en que es así, de hacerle ver a las personas sus dones y que puedan creer en ellas. Es como que siempre me dices, mira, Maggi, yo creo que no puedo tomar este trabajo porque no se me da. Y yo siempre voy a estar ahí diciéndote, mira, vamos a ver, ¿te gusta? ¿Qué tanto te gusta? Creo que mi ficha sería esa, que siempre trato de resaltar o de ver un poco más allá en las personas eso que le genera felicidad. Es como que yo siento que a ti te gusta hacer comida. Entonces tú eres buena para eso. Es como resaltando siempre en las personas eso que quizás no ven. Gente de éxito, fíjate, las cosas en las que uno se enfoca, las cosas en las que uno piensa crecen. Es mejor enfocarse definitivamente en los aspectos positivos y Maggi lo hace acá con la gente, identificar cuál es lo positivo y que sabes que logras que la gente se sienta bien, que se sienta bien alrededor de ella, que se sienta inspirada, que se sienta positiva. Estas cosas son geniales. Ahora, hablando un poquito de tu negocio, Maggi, para que nuestra audiencia, gente de éxito pueda entender tu ecosistema, qué haces, a quién ayudas. Cuéntanos un poquito en qué consiste tu modelo de negocio, cómo vendes lo que vendes, verdad? Quién ayudas específicamente? Quién es tu cliente perfecto? Y cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Bueno, mi idea de negocio se ha ido diversificando en el tiempo. Yo al inicio yo hacía esto, era solamente para generar ingresos extras, pero cuando me lo tomé en serio, el tema del emprendimiento y ahí fue que lo vi con otros ojos, más de comerciante, me di cuenta que había un área importante en mí que yo podía explotar y que podía monetizar muy, muy bien. Entonces, a medida del tiempo y de los años me he dado cuenta que he podido diversificar mi negocio en varias ramas. Yo hago postres. Bueno, tengo un equipo ya encargado que elabora las tortas. Mi cliente potencial en esa área son las madres que quieren tortas para sus esposos, para sus hijos, para sus amigos. Aparte de eso, creé una nueva línea de helado que sería otra rama de esta pastelería donde creamos helados con los sabores de nuestras tortas. Otra rama es los cursos que con el tiempo las personas me empezaron a preguntar y yo empecé a creer también en esos dones que yo tenía. Yo dije, no soy una pastelera profesional, pero con mis conocimientos puedo ayudar a otros. ¿Y qué hice? Me formé en esa área, investigué mucho a través de internet, a través de cursos, a través de YouTube. Y bueno, decidí dar cursos y esa es otra rama con la que me siento un poco más cerca de poder ayudar a las personas. Y siento que siempre en el emprendimiento o en la empresa que tú vayas a formar, siempre debe estar puesta al servicio de la gente. Siento que es ahí donde nosotros podemos trascender y dejar una huella en cada persona que conocemos. En este caso yo llevo amor a través de mis postres, pero también trato siempre a través de mis cursos poder compartir mis conocimientos y todo lo que he aprendido en esta trayectoria de los cinco años que tengo con Cake Store. Ahora fíjate, ya eras profesional, un psicólogo, hiciste este cambio, me imagino también producto de migrar de Venezuela a Chile, un sitio totalmente diferente, con algunas líneas legales diferentes, con otros gustos diferentes. ¿Fue fácil, fue difícil tomar la decisión de dedicarte a la repostería en Chile y montar en efecto este negocio? ¿Cómo fue eso para ti? Al principio fue impactante, primero porque ya yo tenía un trabajo alterno, yo trabajaba como ayudante de cocina en un hotel y bueno, yo estaba segura con mi trabajo y en mi tiempo libre yo vendía los postres, así que sentía que estaba bien porque tenía mi entrada fija y además mis papeles, pero me votaron y nunca había experimentado esa sensación de que lo estoy haciendo mal, porque aquí si te votan es normal, es como vamos a hacer reducción, no hay sentimientos de por medio, yo sentía que estaba haciendo mi trabajo súper bien y eso me frenó mucho y yo al principio dije, no, no me voy a dedicar a los postres sabiendo que ya eso me estaba generando un ingreso significativo en paralelo al trabajo, yo dije, no, no lo voy a hacer aquí. Y en ese momento fue difícil tomar la decisión de quedarme completamente con los postres porque es un trabajo que yo hacía en la calle y no me garantizaba el ingreso fijo, entonces ahí empieza uno a dudar, en ese momento fue difícil, pero después que yo decido me voy a quedar con esto y lo que me concentro 100% en el emprendimiento y digo voy a sacar otros sabores, voy a sacar estos formatos de torta, voy a hacer esto y aquello, es que todo empieza a fluir mucho mejor. A los pocos meses registré la empresa, dije quiero hacer, voy a investigar qué es lo que tengo que hacer para yo poder formalizarme acá en Chile con mi empresa. Y bueno, así lo fui haciendo poco a poco, fui cumpliendo cada uno de los pasos hasta que bueno, el mismo negocio me fue dando el dinero para ir contratando personas, para ir arrendando otros sitios mucho más grandes, pero sí, al principio fue difícil tomar la decisión como decir voy a vivir de esto que no sé qué me va a deparar, no sé si va a funcionar o no va a funcionar, pero en el resto del camino considero que ha sido relativamente fácil porque es algo que me di cuenta que me apasiona y cuando a uno le apasiona algo deja de ser como un trabajo como tal, como una carga y uno va como surfeando la ola mucho más relajado. ¿Qué tal? La palabra clave, porque me gusta, porque es mi pasión, gente de éxito tan pronto logres, si no lo has hecho aún, logres darle en el blanco. ¿Qué es exactamente eso que le da vida a tu vida, que llena tus venas de sangre, que te alegra la existencia? Eso generalmente lo puedes hacer por horas, por horas, por horas. Puedes hacer de un día de 24, 48 horas y no te cansas porque es algo que disfrutas hacer mucho. Es como aquel gamer que le encantan los videojuegos. Es algo que se le sale. Puede estar 24 horas allí jugando y no pasa nada. Entonces, importante eso. Ahora, Maggi, normalmente, después que uno lanza la idea, la cristaliza, la concreta y lanzas tu negocio, entras en una montaña rusa de emociones. Momentos amargos, momentos dulces y picantes. Normalmente los emprendedores tenemos una buena colección de cada uno de ellos, ¿no? Grandes lecciones que nos dejan los momentos amargos, ya sea con un cliente, con una venta, con el diseño, con un socio o un empleado o el equipo de trabajo. ¿Cuál ha sido el mayor reto después que lanzaste tu negocio, que has enfrentado? Cuéntanos la historia, qué pasó específicamente y la mayor lección que te quedó de ese momento en particular. Cualquiera de los retos que haya sido, escoge uno. Bueno, tengo una experiencia en particular que hizo dos cosas. Primero, cambiar mi forma de pensar y de ver el negocio. Y segundo, que me hizo como reestructurar un poco también la parte administrativa del negocio. Yo había ahorrado para arrendar un local porque donde yo estaba viviendo con otras personas, ya el espacio estaba muy, muy pequeño para toda la demanda que yo estaba teniendo. Yo decidí arrendar este local, mi local soñado de cake store, tenía una mesa, la gente podía ir a tomarse su café, comerse su torta. Realmente yo estaba súper asombrada que de pasar de vender en la calle, en las afueras de un metro, yo pudiese tener mi local. Fue un logro demasiado grande y maravilloso. Pero ¿qué pasó? Que como soy inmigrante, estaba sola, no tenía muchas personas acá en ese momento que supieran del tema. El tema del emprendimiento tiene también poco tiempo en el sentido de estas empresas que se han formado a través de Instagram y todo eso. Entonces no había como mucha información de lo que uno podía hacer en ese momento. Y resuelta que el local que arrendé no tenía los permisos necesarios para yo poder sacar mi patente comercial, que era el papel que yo necesitaba para trabajar o tener un local legal acá en Chile. Cosa que no sabía, yo firmé mis documentos, todo chévere, abro mi local, todo bien. Y cuando llega la municipalidad a inspeccionar, me dice, ¿dónde está tu patente? Yo vengo y le digo, yo estoy tramitando mi patente, pero no me la han dado. Me dijeron, bueno, mira, este patio de comida no tiene resolución. Es decir, que nunca te van a dar la patente. Entonces cada vez que nosotros vengamos a inspeccionar, te vamos a multar. Hasta que llegue un momento en que tengas tantas multas que tengamos que obligarte a cerrar el local. Yo me caí para atrás como con Dorito. No sabía qué hacer, no tenía información. Yo sabía hacer tortas, pero ahí fue que me di cuenta que el emprendimiento va más allá de solo hacer tortas y de ser determinada. Porque también creo que esa es una palabra que me caracteriza, que soy determinada en un momento de tengo una idea, bueno, la voy a hacer. No importa si sale mal o bien, pero lo voy a hacer. Pero más allá de eso, también tengo que ver cuáles son las diferentes posibilidades y qué es lo que yo voy a enfrentar cuando yo decido abrir un negocio. Porque vamos allá, hay leyes, hay muchos documentos, hay muchas situaciones que no manejamos a la perfección y bueno, puede pasar este tipo de cosas. Entonces empezó una lucha con abogados y todo. Al final, obviamente perdí la batalla en el sentido de que tuve que cerrar mi local y hasta ahora no he tenido un local comercial nuevamente. Lo que tengo es un taller de elaboración, pero aprendí mucho, aprendí mucho a poder evaluar las situaciones antes de arrendar, antes de firmar un contrato, antes de hacer cualquier tipo de contrato con personas que no conozco. Leer bien, buscar a una persona que realmente sepa del tema, investigar y tomar la mejor decisión. Y además, en la parte administrativa también, porque en ese momento no tenía un fondo de emergencia y cuando yo tuve que salirme de ahí, tuve que brincar y saltar por el dinero para irme a otro lado. Y obviamente toda la estructura que ya yo había hecho de local, yo la perdí. Entonces no hubo forma de recuperar. Eso me hizo reestructurar todo, como lo dije. Primero cambiar mi pensamiento y decir, no, esto va más allá de hacer solo tortas. Tengo que investigar, tengo que aprender a escuchar a las personas. Tengo que indagar muchísimo porque estoy firmando un contrato que no sé al final si esto me va a perjudicar. Y segundo, que dije, bueno, ahora vamos a hacer un fondo de emergencia donde yo pueda depositar el dinero y hacer una estructura de costo que realmente me permita a mí tener allí un dinero que yo puedo usar en momentos complejos como este. Como este. Wow. Ahora, obviamente en este momento logras hacer una lista y enumerar cronológicamente todas esas cosas que sucedieron. Pero supongo que en ese instante emocionalmente fue un impacto para ti. ¿Cómo te sentías cuando pasó todo esto? Mal, mal, mal. Gracias a Dios. En ese momento ya yo tenía una chica en el equipo de trabajo y ella me decía, vamos a darle, vamos a darle. Porque nos quitaron la luz. Tuvimos que trabajar sin luz. Gracias a Dios. El horno que tenía era gas en ese momento. Entonces yo pude trabajar con lo que tenía. Yo dije, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Puedo hacer esto. No voy a hacer estos postres porque son fríos y ameritan de refrigeración. Entonces por ahora no los voy a ofrecer. Y fui trabajando sobre la marcha. Pero realmente me sentía mal porque tenía a mi familia lejos. Porque no tenía como un apoyo en ese momento significativo que me dijera, mira, esto es lo que puedes hacer. Vamos a resolver de esta forma. Todo lo tuve que ir resolviendo a medida de que las posibilidades se me iban dando. Ah, bueno, que hay un dinero aquí, vamos a hacer esto. Ah, bueno, ahí pasó esto, vamos a hacer esto. Pero todos los días fue como una guerra como de un mes donde no había luz, no sabía cómo conectar la batidora. Tenía que pegarme de otros locales que sí tenían luz. Eso fue un desastre. Un desastre. Ahora, fíjate, gente de éxito. Escucha las palabras de Maggi porque hay muchas, obviamente, lecciones que nos está contando, que nos está compartiendo con esta historia. Uno, la parte legal. Ok, tu pasión está muy bien, importante. Disfruta, dedícate a eso, verdad. Pero también hay otros aspectos que, aunque no seas abogado, tienes que saber que la parte legal es clave en tu negocio. Que, aunque no seas contador público o economista, tienes que conocer una parte de los números, cómo manejar los números de tu negocio, verdad. Si vas a firmar un contrato, lee todas las letras, las pequeñas, las grandes, todo eso. Que entiendas lo que hay. Si no lo entiendes, busca a alguien que te explique exactamente qué es lo que estás firmando. Y, obviamente, una lista, un checklist de aquellos documentos que necesitas sacar y si es viable para el negocio o el local que quieras abrir. Adicional a eso, otra lección que me queda clara de la historia de Maggi con este evento en particular es arranca con lo que ya tienes. No tienes luz, no tienes esto, pero tienes esto, esto, esto. Fíjate cómo hizo Maggi, arrancó con lo que tenía y hoy en día, pues, obviamente, su negocio impacta y tiene todo esta, pero si hubiese dicho en ese momento, es que no tengo luz, es que no tengo esto, es que no tengo aquello. Y eso la paraliza hoy en día, pues, a lo mejor no estuviésemos hablando acá, ¿no? Entonces, importante, no tenemos que esperar que todo esté perfecto, da el primer paso, haz la primera llamada, haz el primer contacto, pero acción, acción. Ahora, Maggi, estoy seguro que tienes una colección de momentos sabrosos, ricos, como tu postre favorito, que, por cierto, de los que haces, ¿cuál es tu favorito? El cheesecake, es mi postre favorito. El cheesecake, ok. Bueno, imagina el cheesecake de tus momentos de emprendimiento. ¿Cuál ha sido el momento más sabroso que has vivido en tu negocio, verdad? Cuéntanos esa historia. El primer cheesecake que me comí en Cake Store a nivel de logros fue cuando, aún trabajando, vendiendo en las afueras del metro, pude conocer y patrocinar un evento de Laura Chimaras, que es una venezolana, actriz y ahora es escritora. Pude patrocinar, aparte que la admiro demasiado, no me podía creer que yo realmente estuviera allí en ese momento y que ella estuviera probando uno de mis postres, que me estuviera autografiando su libro, que estuve allí en ese evento de ella. Creo que fue una de las situaciones más significativas en mis inicios porque me hicieron creer en lo que yo estaba haciendo. Fue la primera vez que tuve que hacerme uniforme, que tuve que hacer un stand, porque el evento lo requería. Entonces invertí en eso y ahí fue que me sentí, ah, soy Cake Store, estoy creando algo importante. ¿Qué tal? Y eso se siente sabroso, ¿verdad? Demasiado rico. ¡Qué rico! Ahora, te pregunto, ¿te gusta el picante de Maggi? Más o menos. Más o menos, ok. Pues voy a ponerte una escala del 1 al 10, porque yo tengo un picantómetro aquí en el estudio. Del 1 al 10, ¿cuál sería tu tolerancia para el día de hoy? Cuatro. Cuatro, ok. Voy a poner el picantómetro en número cuatro, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase. Maggi, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da bien en los negocios? La administración. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento hoy en día para Maggi Riera, ¿quién sería? Cordiana Lee. Una aplicación o una herramienta en línea o una estrategia que usas en tu negocio, que es de tus favoritas, que te da buen resultado, que quieras recomendar a nuestra audiencia, gente de éxito. Mi sistema administrativo que se llama Visein. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Tener un local comercial. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora. Ser diligente. Ser diligente. Sí. ¿Tu hábito de oro? Para el negocio, el flujo de caja mensual, sin falta. ¿Y para ti? Tener tiempo para mí todos los días. Un libro que te haya impactado, que quieras recomendar. Uy, ahorita estoy leyendo uno que me ha gustado muchísimo y se llama Emprende tu propio negocio de Brian Tracy. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Ahora, quiero hacerte esta pregunta, verdad, porque hemos escuchado, hemos escuchado decir al principio a la salida del tren o a la salida del metro que te colocabas allí. ¿Cómo fue esa decisión de ponerte allí, de estacionarte allí en la salida del tren y vender tus dulces, vender tus tortas y todo eso antes de hacerlo la primera vez, verdad? Porque es informal. ¿Hubo algún conflicto mental en ti? ¿Hago esto? ¿Me da pena? Sí, no, estará legal, no estará legal. ¿Cómo fue esa parte? Porque fíjate, saliste de allí, pero se multiplicó el efecto en todo eso. Y muchas personas a veces se frenan porque tienen miedo o tienen el temor al que dirán. ¿Será que aquel que es paisano también mío ahora me va a ver aquí? ¿Cómo fue eso? Mi mamá es comerciante. Creo que eso de la pena para vender nunca la he tenido. O sea, sí, sí uno siente pena, pero siento que mi nivel de vergüenza es menor. Y cuando yo llegué aquí yo vi que habían ferias y vi que habían personas que se ponían al lado en la feria. Y yo empecé vendiendo así en la feria, ponche de crema, venezolano. Y luego dije, bueno, hay otras oportunidades vendiendo en la calle que puedo aprovechar mientras trabajo porque yo me vine aquí a Chile con la mentalidad de generar ingresos, de hacer dinero. Yo me mudé como de municipio, por así decirlo, y dije, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? No me puedo quedar sola con el trabajo. Tengo que hacer algo extra y no tenía tantos conocidos acá. Y vi que en las afueras del metro, cuando yo tomaba el metro y salía de la estación, veía a varias personas que estaban vendiendo empanadas, que estaban vendiendo inciensos, que vendían diferentes tipos de artículos y de comida. Y yo me acerqué, amablemente le pregunté a una chica venezolana que vendía empanadas y le pregunté cómo era el proceso. Me dijo, bueno, tú te puedes poner aquí, simplemente tienes que estar pendiente porque obviamente este es un trabajo ilegal y llegan los carabineros, que es la policía acá en Chile, y bueno, te pueden llevar. No te van a meter presa, pero sí te ponen multa y te van a quitar las cosas. Y yo, bueno, yo me voy a arriesgar. Hice mis primeros postres y me fui a vender. El primer día vendí tres. Me fui así como que, bueno, yo voy a seguir probando. Dije, voy a seguir probando. A ver, con un día no puedo medir si realmente es buena idea o no. El siguiente día vendí 15 postres y luego ya vendía 30 postres diarios. Entonces, si tuve algunas situaciones, porque en el metro donde yo me ponía, al pasar el semáforo correspondía a un municipio y del lado del metro era otra. Es decir, que los carabineros que llegaban a esta zona del metro no podían pasar a la otra. Entonces ya tenía todo calculado que cuando llegaran yo iba a correr, era al otro lado, porque ya después que yo pasara esa calle no había nadie que me detuviese. Entonces, bueno, así fue. Gracias a Dios fueron pocas las veces que llegaron los carabineros y que tuve que enfrentar este tipo de situaciones. Pero al final me terminaba riendo. Me hice amiga de todas las personas que estaban allí. Y algo particular que sí sentí, no vergüenza, pero sí sentí muchas miradas como despectivas de las personas que iban saliendo del metro que te miraban así como que, qué fastidio. Esta persona está aquí vendiendo porque yo me ponía con mis postres y yo gritaba. Tres leches mil pesos, marquesa mil pesos, hasta vendí paltas también y también gritaba paltas mil pesos, que es aguacate. Entonces las personas siempre como que algunas se molestan por los buhoneros, por así, por ponerle un nombre normal. Yo no le hice caso a eso, sino que yo sabía que tenía una meta clara y un objetivo y que estaba dispuesta a cumplirlo. Entonces eso fue lo que me hizo a mí estar ahí con determinación, con paciencia, aguantando mi proceso. Porque estoy muy, muy clara. Ahorita nosotros me pasa mucho con el ejercicio que quiero como que resultados inmediatos. Y después lo llevo al área del emprendimiento y digo si he sido paciente con esto, porque tengo que entender que para llegar a una meta tengo que pasar por un proceso y que ese proceso no va a ser siempre el ñán. Exacto. Entonces creo que tener conciencia, como te digo, la psicología me ha ayudado mucho a entender muchas cosas. He tenido que ser consciente de que los procesos son procesos. No, uno no va a tener esa respuesta inmediata que es lo que nos hemos acostumbrado hoy en día con la tecnología de que todo es así. Ahora que está esto de la inteligencia artificial es más loco todavía porque ya todo te da una respuesta. Te da como la respuesta a todo lo que uno, a todas las preguntas. Entonces uno se olvida de que realmente para poder llegar a esa respuesta uno tuvo que haber pasado por mucho. Entonces queremos todo inmediato. Y ahorita la realidad no es esa. La realidad es que muchos de los emprendedores, como lo leí en este libro de Brian Tracy, muchos de los emprendedores fracasan porque no tienen la paciencia para aguantar 5 años en un negocio, 10 años en un negocio y que ese negocio se consolide. Porque no tienen los obstáculos porque quieren resultados inmediatos y realmente ahorita todos tenemos mucha competencia porque hay mucho de todo actualmente que bueno, tenemos que trabajar para poder sobresalir y para poder ofrecer algo diferente y que la gente realmente enganche con nuestro negocio y con nuestro producto. Como dice el dicho paciencia y en el cuerpo resistencia. Ahora, fíjate, gente de éxito, las lecciones que hay aquí y qué historia está la de Maggi, verdad? Allí a la entrada del tren del metro con todo eso. Fíjate, me encanta, me encanta, amiga. Ahora te pregunto porque llegamos al plato fuerte de esta comelona, a la receta del éxito de Maggi Riera, de Margelín Riera. Imagina que todo se va. Algo así como lo que hiciste, saliste de tu país, llegaste a un nuevo país, verdad? Emigrando y buscando el norte nuevamente, verdad? Se va el negocio, pero te queda la experiencia y todo el conocimiento que hoy en día has adquirido. Con toda esa información de tu lado y tomando en cuenta que el techo y la comida están cubiertos. Tú podrías enumerar, así como en una receta, los ingredientes, en este caso los pasos claros, específicos y prácticos que tú harías, como si fuese tu receta, que tú harías si tuvieses que emprender nuevamente hoy. Qué harías en los primeros 30 días? Elaborar una estructura de costo de esos productos que quiero vender. Obviamente, antes de eso tengo que tener mi idea de negocio clara. Si es en la repostería, bueno, voy a hacer postres. Elaborar una estructura de costos de esos postres, considerando depreciación por uso, que es el desgaste de la máquina, considerando el arriendo, considerando todos los servicios que yo necesito y todos los materiales que yo necesito para poder vender ese producto. Porque eso es uno de los puntos que hace que los negocios fracasen, que no tienen una estructura de costo establecida. Entonces sería idea de negocio, estructura de costos. Luego de eso, bueno, ahí veo qué es lo que tengo y qué es lo que voy a hacer. Ah, cuento con un kilo de harina o un kilo de azúcar. Cuántos postres me pueden salir de eso? Tener como una organización de lo que voy a hacer y que realmente mis expectativas tampoco sean tan altas con respecto a lo que yo tengo, porque también ahí fallamos. Quiero hacer 10 postres y tengo un kilo de azúcar. Entonces no voy a hacer nada porque no me alcanza. Ser realistas al momento de establecer, en este caso, un menú de postres o de establecer una lista de los productos que voy a vender o los servicios que voy a dar. Lo otro es que ya lo he dicho y esto va a sonar muy cliché, pero tener determinación y paciencia al momento de poner en marcha tu negocio es súper clave porque es lo que te va a permitir a ti disfrutar el proceso que lo repito nuevamente. Entonces, al tener tu idea de negocio, al tener la estructura de costo, unas metas o un menú o una lista de servicios o productos que vayas a vender que sea realista y que realmente tú puedas abarcar con tu tiempo y con los ingredientes que tengas y luego tener paciencia y determinación para poder sacar a flote. Lo que son las redes sociales, lo que es el extra y cómo lo vas a sacar adelante va a depender de cada persona porque hay unas personas que sí tienen realmente habilidades en esta área de las redes sociales y otras que no. Pero también ver en qué canales de venta yo puedo estar. En este caso tú, como podcast, puedes decir, bueno, puedo estar en Spotify, puedo estar en YouTube, puedo estar. Entonces, ver como esas posibilidades. ¿Por dónde puedo dar a conocer mi negocio? Si no sé manejar el Instagram, entonces, ¿qué hago? En los grupos del edificio, ¿puedo ofrecer mis postres? Es como una venta más directa. Ah, perfecto. ¿Qué puedo vender en la feria? Que es como una venta de verduras que hacen aquí todos los fines de semana. Ah, perfecto, lo hago así. Si lo mío no se da de manera online, entonces vamos a tratar de buscar las otras alternativas en las que yo pueda sacar a flote mi negocio. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Maggi Riera. Maggi, podríamos hablar de tus historias por horas porque estoy seguro que tienes una colección de ellas allí. En todo lo que estás haciendo y ahora dando estos cursos, creando este impacto en línea también con tu pastelería y marca comercial al siguiente nivel allí en Santiago de Chile. Qué genial. Amiga, estoy seguro que mucha gente va a querer conectar contigo, saber lo que haces, ver tus tortas allí en Instagram. ¿Cuál es la mejor forma de, en efecto, conectar contigo? Luego, una frase que te guste, una frase de éxito y nos despedimos. Bueno, a través de las redes de Instagram pueden contactarme a través de Cake Store Santiago, Stgo, Cake Store, Stgo, que es Santiago abreviado. Mi cuenta personal que es Mayefu, con dos U al final. Estamos a la orden por allí. Por allí tengo otro emprendimiento que están haciendo, que es de carteras y accesorios, que va más con mi hobby. Por todas esas redes sociales me pueden conseguir. También en TikTok como Cake Store Santiago, que también somos una comunidad importante por allí. Y por Pinterest también como Cake Store Santiago me pueden conseguir. Y gente de éxito, todos estos enlaces van a estar en las notas del episodio. Aquel que no sepa cómo se escribe Mayefu es M-A-Y-E-F de foca U-U. Mayefu en Instagram. ¿Correcto, Mayefu? Sí, así mismo. Así mismo es. ¿Y tu frase de éxito? Sé paciente con tu proceso. Sé paciente con tu proceso. Amiga, qué sabroso conversar contigo. Gracias mil por estar acá, compartir tu historia, tu jornada aquí en Receta del Éxito, con nuestra audiencia, gente de éxito. Desde aquí, desde la ciudad de Mickey Mouse, en Orlando, Florida, hasta donde estás allá, en Santiago de Chile, te envío un abrazo de oso. ¿Tú sabes cómo es el abrazo de oso, amiga? ¿Cómo es? Grandote, así, con toda la mejor vibra y la mejor energía. Que no sea la última, será hasta la próxima. Gracias, gracias por la invitación. Estoy sumamente agradecida de poder cruzar fronteras y que, bueno, vean la importancia de contar la historia, de documentar todo lo que uno hace, porque realmente eso puede marcar la diferencia. Yo ni me esperaba esta invitación y que realmente me sorprendió mucho y me agradó mucho porque siento que, bueno, puedo con mi historia inspirar a otras personas a que se decidan a ir por esos sueños y a vivir de su pasión y que hagan realmente lo que les gusta hacer. Así es. Y gracias mil, Maggi. Fue genial. Todo un honor tenerte aquí en Receta del Éxito. Gente de éxito, espero que hayas disfrutado tanto esta conversación con Maggi Riera, ¿verdad? Si es así, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un mejor amigo, con una mejor amiga, con tu compañero, con el vecino, con un emprendedor allá afuera, ¿verdad? Que puedas estar también en esta situación que en algún momento estuvo Maggi, ¿verdad? O para estar expuesto a todos estos datos, a todas estas recomendaciones sobre emprendimiento. Así que, gente de éxito, llénate de inspiración los siete días. Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y nosotros te decimos hasta mañana. Estuvimos contigo Mayerling Riera, también dicha con cariño, Maggi Riera, y este servidor, Alex Dalí Rizo. ¡El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal clase.